Por Tijuana nada nos detiene Garantizamos la certeza de nuestra gente Y salvaguardamos su patrimonio Como la construcción de obras pluviales En las avenidas Pastejea Aviación Rampa Azteca Y el Centro Escolar Aguacaliente Estamos logrando el cambio Ayuntamiento de Tijuana Agencia Fronteriza de Noticias Presenta AFN Político Y algo más El análisis de los acontecimientos sin filtro alguno Sienta el girar de la información En AFN Político Y algo más Bajo la conducción de la periodista Dora Elena Cortés Juárez Y la colaboración del también periodista Enrique García Sánchez Comenzamos ¿Qué tal? Buenas tardes Soy su servidora Dora Elena Cortés Juárez Lo saluda en ausencia de nuestro compañero José Enrique García Sánchez Quien prefirió tomarse este día así Medio fresquecito Tirando frío Para irse a alguna playa Algunos van al diario ¿Qué les parece? Nos dijo Empieza el frío Y como que no puedo aquí trabajar No me puedo tirar a gusto No me puedo lanzar por encima de la mesa Por encima del escritorio Porque bueno Así como que me quedo paralizado Y por mi modo Pues tuvimos que entrar Aquí de Bateador Emergente Para saludarlos Pero siempre con el mismo gusto Que nos trae aquí con ustedes En este programa de FN Político Y algo más Ya les dije Este 5 de noviembre de 2015 Y bueno Enrique está en algunas tareas En algunas tareas personales Por lo menos eso nos dijo Si usted lo ve O lo encuentra por ahí Gozando del sol Con un coquito En alguna playa Denúncielo Dígaselo Que no es confianza Le tenga Y platique Porque aquí Nos dejó embarcados Con el trabajo Dijo ¿Saben contar o no? No dice Ahí nos vemos En la tele Pero bueno Qué gusto estar con ustedes aquí A través de este programa Que difundimos En nuestro portal de internet En el www.afntijuana.info También en el canal 176 Del sistema de cable De CNR estatal Ahí estamos saliendo ahorita De manera simultánea Para que usted nos vea Para que usted nos siga Por la tarde En la repetición En el mismo canal Y en la noche En el 156 Del primer sistema De noticias Pero en este momento En este mismo momento Usted puede entrar también Al www.afntijuana.info Y ahí nos va a encontrar Además de que va Pues también Enterarse De todo lo que está ocurriendo De todo lo que está aconteciendo En este momento Que son tantas cosas Que ya no sé Ni por dónde empezar realmente Si por la cuestión nacional Si por la cuestión local Si por lo que está ocurriendo En materia política Porque hay mucho 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 De que hablar Así que vámonos De inmediato Con esto ¿Qué les parece? Si les platico La reacción Que tuvo El gobernador De la entidad Francisco Kiko Para los amigos Vega de la Madrid Ante la nueva encuesta Que surge Por parte De Plural MX Esta empresa Encuestadora De nuestro compañero Periodista Laura Ortiz Que bueno Nos la transmite En exclusiva Para que también Salgamos de manera simultánea Él en su página Póngale usted Pluralmx.com O póngale Plural Encuestas Para que no ande Con preocupaciones Hay unos buscadores Y de inmediato Le va a surgir Y va a ver Usted esta encuesta Lo mismo que con nosotros Y en la misma Pues se da a conocer Una calificación Para el gobernante Ustedes recordarán Que el Lauro Ha estado haciendo Con cierta frecuencia Cada cuatrimestre Si mal no recuerdo Estas mediciones Del gobernador Y de los alcaldes Desafortunadamente Para el gobierno del estado Para el propio gobernador Pues no ha salido Muy bien calificado No ha salido Muy bien librado Porque La primera ocasión Que lo hicieron Creo que reprobó Era 5 La calificación Después subió Un poquito Luego volvió A bajar Total que La última Medición Para marzo De este año Si mal no recuerdo Tenía un 6.1 Pues bueno Ahora creció Creció en un 6.2 Nos equivocamos Por ahí Le pusimos 6 6 cerradito 6 cerradito Bueno No nos equivocamos Porque en la impuesta No lo establecía Tácitamente Aunque si Las gráficas Lo decían Que tenían 6.2% Y bueno Muy tempranito Nos llegó un comentario Por parte del gobierno No el estado Pues comentándonos No que realmente La calificación La calificación Del gobernador Era 6.2% Así que En eso Lo dejamos En eso Lo estacionamos Ahí está usted Viendo la gráfica Pero también Lo más simpático Del caso Es que al gobernador Lo abordaron Esta mañana Aquí en Tijuana En un evento Realizado Perdón Aquí en la ciudad Si no estoy mal Fue en el CRIT A ver No Ah ok Me imaginé Que andaba Allá la presentación De las actividades También del Lo que será El hospital De rehabilitación Para niños Teletón Que también Vamos a comentarlo Más adelante Y les vamos a Traer unas gráficas Muy 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 Bonitas Que tomamos Con el dron Tomamos Bueno Nuestro piloto Ahí Aviador En la Divina Providencia Estuvo el gobernador Allá por la Divina Providencia Y pues Le preguntaron sobre esto Pero les decía También vamos a comentar Y les vamos a presentar Unas imágenes Más adelante Acerca de una Conferencia de prensa Y recorrido Que se hizo Por las instalaciones De lo que será El nuevo hospital Aquí en la ciudad Pero bueno Al gobernador Ahí después De la cobertura De las actividades Que hicieron En esa zona De esta ciudad Pues los reporteros Le preguntaron Acerca de esta calificación Le preguntaron Acerca De cómo Los Baja California Lo ven Lo están midiendo Perdón Usted lo pueden ver Ahí en nuestra pantalla Las preguntas Que se hicieron Hacia dónde Pues se Se levantó Esta encuesta Con la rigurosidad Que normalmente Distingue a nuestro compañero Pues bueno El señor gobernador El señor gobernador Don Kiko Vega Dijo pues Así Tranquilo Y campechano Como es Que el gobernador Del estado No está En esta administración Para que lo aplaudan Ni para que lo estén Calificando Bien o mal Sino para gobernar Y cumplir Con la población ¿Qué tal? Así que usted Lo sabe No lo puede Calificar Dice Obviamente Esto Lo hace De manera Política ¿No? Decir Bueno No estoy Esperando Plausos Que la verdad No creo que Lo estoy esperando Con esta calificación ¿Verdad? Pero bueno No estoy Esperando Plausos No estoy Esperando Reconocimiento No busco Que me califiquen Bien o mal Simplemente Vengo a gobernar Y cumplir Con la población Esto les dijo En esta conferencia Donde pues Bueno En este encuentro Con reporteros Después de que Inauguraron Una vialidad Y encabezaron Una jornada de salud En la divina providencia Más información Completa Vamos a tener En unos minutos más Aquí en esta página De internet Usted ya puede Encontrar Este avance De lo dicho Por Kiko Vera Donde pues Él Señala esto Él le dice Mire no se tomen La molestia Muchas gracias No me aplaudan Yo no quiero eso Yo lo que quiero Yo lo que quiero Es salir No Yo lo que quiero Es trabajar Quiero gobernar Lo que Yo me pregunto Es ¿Qué hubiese pasado Si en un momento Dado esta encuesta Habla de que El gobernador Consiguió un 9 O consiguió Así algo Impensable En estos momentos Para un gobernante En México Consiguió un 10 ¿Usted cree Que hubiera He hecho lo mismo? ¿No cree Que hubieran Ya boletinado Por todas partes Este resultado De esa encuesta? Lo que sucede Es que Pues si Les preocupa No les gusta Les molesta El hecho De ver Que Pues lo que ellos Consideran Que están haciendo Y están haciendo bien Porque Realmente Yo creo Que ningún gobernante Tendrían que ser Muy cínico ¿No? Que ningún gobernante Pues se espera O busca Hacer las cosas De mala manera ¿No? Yo creo que Si por ahí Se les Atraviesa algo Si ponen Por echar un poquito Por acá Pues si lo hacen ¿No? Pero No sé No quiero creer Que así de manera Viesa Estén pensando Yo voy a llegar Al gobierno Del estado Para Hacer negocios No se rían Va en serio Hacer negocios Este Para Hacerme rico Para poder viajar No, no, no De ninguna manera Pero Normalmente Si les duele Que Pues estos esfuerzos No sean reconocidos Como Pues ellos quisieran ¿No? Y en esta ocasión Les digo Pues sigue con una baja calificación Si el gobierno Del estado Lo quiere ver De una manera positiva Pues podrá decir Aumentó Aumentó su calificación ¿No? De 6.1 En marzo A un 6.2 Y esa es consecuencia De un trabajo Muy fuerte Muy destacado Por un Una sola fracción De un punto más ¿No? En un momento dado Poder lograr Poder lograr Una mejor Un mejor reconocimiento De la población Pero bueno Este Laura Ortiz Nos recuerda Que En noviembre 2014 Cuando Su equipo Encuestador Empezó Pues a Revisar Las tareas Y el trabajo Del gobernante En los 5 municipios Quico Vega Logró Un 5.9 Bueno No logró Le llegó Un 5.9% Perdón De calificación Un 5.9% Perdón De calificación Que pues lo Lo ubicaba Como reprobado ¿No? Como reprobado En esta materia Cuatro meses Después Pues logró Un puntito Va de punto En punto Subió A un 6 Regresó Regresó A la calificación Inicial Con la que fue Evaluado Después Tiene un 6.1% Y ahorita Ya tiene Su 6.2% Un 6.2% Pero bien ganado Aquí Dice Dice Lauro Que hoy A dos años De gobierno Su figura Vuelve a ganar Terreno Fue amable Nuestro compañero Lauro Pero no para Que los Baja californianos Se sientan satisfechos Con el actor Del gobernante Dice Pues hay rubros Como el tema De seguridad Donde según El estudio De campo Más de la mitad De los encuestados Se sienten Inseguros Esto es algo Que no tiene Vuelta de hoja Que se ha venido Diciendo En todos estos meses Y más ahora En que vemos Que no dejan De ocurrir Hechos criminales Hechos delictivos Que pudiera frenar Eso También dice Que Pues esto Se hizo O esta encuesta Se hizo Entre hombres Y mujeres De 18 años Y más Con residencia En Baja California Perdón usted El objetivo Del estudio Fue evaluar La administración Del gobernador De la entidad A 24 meses De inicio Su sexenio Fueron 1920 Casos El tamaño De la muestra Un nivel De confianza 95% Margen De error Un 3.5% El muestreo Fue aleatorio Simple Se aplicó Entre el 23 O se aplicaron Las encuestas Entre el 23 Y 31 De octubre De este año Y se entrevistó Cara a cara Con los ciudadanos En casas Habitación Y puntos estratégicos De los 5 municipios De la entidad Donde todos los encuestados Mostraron su credencial Para votar A manera de comprobar Identidad Residencia Y mayoría De edad Pues esto De las encuestas Es curioso Porque Pues depende De los resultados ¿No? Si favorece Y bueno Hablo de encuestadoras Serias No de aquellas Que llegan Con los clientes Y sobre todo En estos momentos De política Les tocan la puerta Y dicen Mira te puedo hacer Un muestreo Una encuesta Blah blah Te va a costar Tantos miles De pesos Y luego Por obra y gracia De vaya usted A saber quién Aparece en primer lugar El que pagó la encuesta ¿No? No Este tipo De encuestas Serias Donde Pues se llega Por parte De periodistas Para tratar De conocer La realidad Tomar una fotografía Del momento Pues siempre La toman Los que Está un objetivo De ese estudio Dependiendo Del resultado Si el resultado Fue bueno Perfecto ¿No? No Muy bien Este hombre Si sabe Es muy serio Hace las cosas Muy bien Yo les dije Y lo mandan Como arroz O como confeti A todos los medios ¿No? Para que se redistribuya Y lo suena En las redes sociales Y todo lo posible Pero cuando son resultados De esta naturaleza Se esconden Cabeza bajo tierra No escucho Dicen No Las encuestas No sirven de nada La mejor encuesta Es la que vamos a tener El día de la elección Porque con esto Se va a determinar Si hice buen gobierno O no buen gobierno Si favorecen a mi partido O no Ya saben ustedes Que hay intereses Detrás de esto O ahora Esta Esta Nueva respuesta Esta Así muy Estilo Kiko No vengo aquí Para que me califiquen Ni para que me digan Si hago bien las cosas O no Yo vengo a trabajar Muy bien Muy bien Señor Kiko Vega Así debe ser Y bueno Siguen las Perdón Vienen las encuestas Para los alcaldes Y Espérese Una situación similar Y de aquellos Que salgan Tronados Pues van a decir Lo mismo ¿No? No, no, no Esto está Equivocado O está manipulado O no me quieren O me trataron De afectar Esto no es así Y los que salgan bien Hasta le hablan Oye ya viste la encuesta Plural MX ¿Por qué no la maneja? Sería bueno Porque así ya Sano Por decir algo Si es que Salen algunos Bien calificados En este caso Como les digo Normalmente Bueno Lauro nos ha distinguido Con su confianza Para que cada encuesta Que él realiza Aparezca Simultáneamente En AFN Y por lo tanto Esta madrugada Tanto Plural MX Como AFN Punto Info Difundimos esta Esta encuesta La dimos a conocer Y bueno Ya hubo una reacción De parte del gobernador Del estado Y tenemos otros temas ¿Qué les parece? Lo del uso de la marihuana Lo de los independientes Aquí ya luego lo brincaron Sabía que era un tema Así como que Interesante Pero no No se huelen Porque hay una buena Y una mala Dentro de eso Una buena Y una mala noticia Pero bueno Tenemos eso Tenemos Todo lo que sucedió Con los independientes El hecho de que De los grupos Que se han conformado Pues ya hay candidato Que es Gastón Luquengarza Y hay porque Ya no les quedó de otra Fue lo único que se registró Y ya no hubo manera Que se siguiera Todo el procedimiento Que ellos habían establecido Tenemos también Los comentarios Que nos hizo Juan Manuel Hernández Niebla El propio Héctor Osuna Con relación a esto Tenemos información A ver ¿De qué más tenemos información? Vamos a Vamos a ver Porque mucho es política Ay la renuncia De Miguel Ángel Badiola Este tema Que pues se veía Que iba a tener Ese desenlace Definitivamente Por una parte Pues que Que tristeza Que pena Porque don Miguel Ángel Estaba haciendo Todo lo posible Por tratar de Hacer las cosas bien Se estaba moviendo Mucho Muy dinámico Pero bueno Se resbaló Y ya saben Que en la política Un resbalón Pues a veces No tiene consecuencias Si uno se levanta Nada más Y medio se Pues limpia ahí La tierrita Y sale lo mejor Librado que puede Y en otros no Los raspones Son muy fuertes El golpe Hasta lo dejan ahí Pues privado Un buen rato Y parece que se fue Uno de estos De estos resbalones ¿No? De los que tienen Consecuencias Y que bueno Ayer se Dio a conocer Al momento En que Trascendió Esta renuncia De don Miguel Ángel Badiola Para la presidencia Del comité de turismo Y convenciones De Tijuana Les decía también Que bueno Está lo del CRIT El día de hoy Se hizo un recorrido Por estas instalaciones Hay que recordar Que pues en este mes Debe ser inaugurado Vamos a bailar El 99999 Desde aquí Creo que es en No sé si es en diciembre O fines de noviembre Pero pues Televisa Y la fundación Teletón Van a lanzar La casa por la ventana Van a presentarse Ahí a nivel nacional Desde Tijuana Que hay que reconocer Que les quedó muy bien Les quedó Un edificio imponente Los colores Como que siguen Sin gustarme Sé que son Los colores Oficiales De Teletón Además también Los colores Que normalmente Se utilizan En edificaciones Del interior del país Y que pues Es que no son muy Muy Tradicionales En nuestra Frontera Pero bueno Ahí está Ese edificio La zona Pues sí se ha arreglado Se están haciendo obras Se hicieron Algunas nuevas Salidas Nada que ver Con el edificio De condominios Que está haciendo El gobernador Por ahí No sean mal pensados Pero Es muy seguro Que la operación De este edificio Pues va a traer Más conflicto vial Ahí en esa zona Pero ahorita Entramos en eso Ahorita comentamos Más sobre este tema Una reunión También entre David Saúl Guaquil Y Carlos Barbosa Interesante Interesante Que esto ocurra Y pues bueno Muchas cosas más Vamos a irnos a un corte Nada más Permítanme Decirles que Bueno Usted ya se dio cuenta Porque de eso No necesita ser informado Que estamos llegando Al fin de año Definitivamente Y que ahorita Pues es el momento Para empezar A preparar Todo lo que tiene que ver Con las posadas Con las fiestas Creo que mucha gente Está pensando en eso Más que En lo que falta del año Más que En que vamos a trabajar Vamos a hacer esto A ver si logro Lo que Lo que Me propuse Al inicio del año No Es en la fiesta La posada Los aguinaldos Los regalos Pues bueno No queda de otra Más que prepararse Así que Si usted quiere tener Una posada inolvidable Nuestros amigos Del Gran Hotel Tijuana Nos están informando Desde hace ya Algún ratito Que ya tienen todo listo Para recibirle Para organizarle Ahí su fiesta Para que usted llegue Con sus familiares Amigos Y disfruten De un momento Inolvidable Dicen que cuentan Con todo lo que Se necesita Tienen salones Con capacidad Hasta de 350 Personas Pero deben empezar A apartar su fecha En este momento Para vivir La gran experiencia Si usted Requiere informes Puede comunicarse Al 681 70 00 681 70 00 En la extensión 4260 O entrar A la página De internet Del Gran Hotel Que es el www.granhoteltig.com .com Nada más Aquí no es .mx Así que ya sabe Si usted quiere Festejarlo En grande En grande Bien Así a gusto Vayase al Gran Hotel Mientras tanto Nosotros nos vamos A bailar A las pulgas Ya saben Digo bailar A las pulgas Y aquí Joe Se pone feliz Se pone feliz Se pone ahí Como que Hay que aprovechar Hace unos días Anduve por ahí Por la tarde El día de Halloween Me llamó la atención Ver cómo había Gente En esa área De la ciudad Cómo Muchísimas personas Parejas Jovencitas Estaban ahí Disfrutando Y llegaron Con sus Disfraces ¿No? Ahí No vi No vi a don Julián Laizaola por allá Sí lo vi disfrazado Pero no lo vi por allá Porque ahí lo vi en las redes ¿No? Un disfraz que Pues ninguno lo reconocía ¿No? Y algunos dudaron Que fuera él Pero ahí estaba Disfrazado Julián Laizaola En su fotografía En redes Algo que llamó la atención Porque como que No es así Muy de su carácter O por lo menos Hasta donde lo conocemos En su carácter ¿No? Pero Al margen de él Les digo que Ahí por la zona centro De la ciudad Pues Había una gran cantidad De gente Disfrazada Llegando a lugares Como Las Pulgas Y otros A tal grado Que tuvieron que cerrarse Varias calles De la avenida Revolución Nada más Para permitir El flujo de personas Que estaban deseosas De disfrutar Así que vamos a disfrutar En estos momentos Y regresamos En unos minutitos más Aquí en el programa AFN Político Y algo más Va a ver que tenemos Mucha información Muy interesante Al regresar Más información En AFN Político Y algo más ¡Suscríbete! 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 hasta por vanidad, ¿no? Estar muy bien para los últimos días de diciembre, y entonces desquítese, agárrese, y en enero regresa con la doctora. No tanto así, pero sí, no, sí, no regresas o sí te desquitas en diciembre. Aquí no, sí les digo, todo lo malo es lo que a uno le gusta. Pero, sinceramente, si usted requiere de alguna atención en materia de salud, que ya sabe que es algo que no debe dejar de lado, pues bueno, ahí está la doctora María de los Ángeles Salazar Méndez, quien se encuentra en plena zona Río. Allá usted la puede localizar en el consultorio, ahí están los teléfonos, no se alcanzó a ver desde aquí, pero bueno, ahí está toda la información para que usted se comunique con ellos y de inmediato les atenderán. Bueno, aquí, esto que no tiene nada que ver con la salud, pero bueno, es noticia, es información y no la podemos dejar de lado, algo que a algunas personas les entusiasmo, el hecho de que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el uso de marihuana con fines recreativos a favor, bueno, aquí en México, un uso de marihuana con fines lúdicos, también dicen. Algunos pensaban que era para propósitos medicinales, ¿no? Creo que nos brincamos en el debate en este tema, porque pues era lo más lógico que en un asunto tan delicado que provoca tantas reacciones dentro de nuestra sociedad, pues primero se empezara a ver y debatir lo que tiene que ver con la cuestión del uso para cuestiones médicas, para uso medicinal de la marihuana, antes de irnos al uso recreativo que asusta mucho, pero aquí, y tiene que ver con la mala noticia para algunos. Esta aprobación no quiere decir que todos los que estén ahorita escuchando y deseen en un momento dado pues ver de qué se trata y probar esta hierba verde y seca, como dicen los policías, una hierba verde y seca, al parecer marihuana, si quieren probarlo no van a poder hacerlo, porque esto fue a favor de cuatro personas que promovieron un amparo. Hay que recordar que cuando usted siente que por alguna razón se están afectando sus derechos constitucionales, sus derechos que por ley le corresponden, pues tiene instancias y puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los magistrados analizan el tema, revisan, deciden y lo que acuerdan beneficia solamente a los promoventes, solamente a las personas que solicitaron esta participación, no a nadie más. Pero, también dice la ley, si se acumulan, creo que cuatro o cinco casos, no estoy muy segura, se genera jurisprudencia y entonces ya generalizado. Quiere decir que esto ya se puede hacer sin mayor problema. Para esto, pues uno diría, bueno, faltan los otros cuatro casos. Sin embargo, en situaciones como esta, nada más se abre la puerta y empiezan a llegar, ¿no? Porque dicen, bueno, yo también, y yo también me siento aquí con mi derecho vulnerado, voy a ir, voy a presentarlo, y la Suprema, pues no puede ir en contra de lo que ya estableció. No puede decir, bueno, en este caso creo que sí, pero en este caso me parece que no. Tiene que fallar de la misma manera y en este caso fue a favor, tendría que ser a favor, así que muy pronto estaríamos viendo esto de que, libremente, se podrá utilizar lo que es la marihuana para fines recreativos. Esta decisión es lo que les decía que comentan, podría abrir la puerta para quienes buscan la despenalización de la cannabis, que viene siendo el nombre científico, ¿no?, de la marihuana. Francisco Torres Landa y otras tres personas crearon la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, Smart, así como inteligente, ¿no? Torres Landa, este apellido de políticos aquí mexicanos, incluso, perdón, hay familia Torres Landa aquí en Tijuana, no sé si tengan alguna relación, pero bueno, aquí dice que ellos crearon esta sociedad para pedir autorización para sembrar, producir y consumir marihuana sin fines de lucro a la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, la COPEPRIS. Esto quiere decir que ellos pueden producir su propia marihuana, pueden sembrar, no les pusieron qué tanto, pueden decir, bueno, tengo cinco hectáreas, ¿no? y está mi consumo porque yo soy bien glotón, ¿no? Pero pueden producir y consumirla, no venderla. Si la venden, entonces ahí sí estarían incurriendo en un delito y estarían en la mira de la Procuraduría General de la República. Aquí, pues ellos van a tener que andar con su amparo en la mano porque si los encuentran con algo de hierba o en su casa, pues se dan cuenta que tienen un sembradillo porque también tiene un olor especial. Alguien puede pues delatarlos o denunciarlos y ellos fácilmente pueden salir y decir, no, 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 señores, aquí está, esto es para mi uso, para mi disfrute y la Suprema Corte de Justicia de Justicia de la Nación me lo permitió. Esta Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios les había negado esta solicitud, obviamente me imagino que la leyaron y dijeron, estos están locos, ¿cómo les vamos a dar, por favor? Y bueno, esto propició una lucha legal en tribunales que luego derivó en un amparo ante la Suprema Corte de Justicia y este miércoles los ministros decidieron analizarlo, votarlo y pues dar a conocer su resolución. Lo iban a hacer en una sesión privada, sobre todo por el tema, pero alguien o algunos muy inteligentemente dijeron, no, saben que mejor vamos a abrirnos a mostrarlo públicamente porque es un tema muy sensible y si no se dan cuenta cómo es que lo analizamos, cómo es que llegamos a esta decisión, pues se nos va a venir el mundo encima, ¿no? Abrieron un canal, una transmisión por parte del canal de la Suprema Corte, permitieron a la televisión privada que lo reprodujera y bueno, todo mundo ayer estaba pendiente, ¿no?, de esta resolución que cuando se da a conocer pues claro que provocó una serie de reacciones a favor y en contra de los ministros Saldívar, Olga Sánchez, José Ramón Cosío y Alfredo Gutiérrez que votaron a favor del proyecto. Hubo quienes se opusieron que fueron Jorge Pardo, Rebolledo, bueno, él nada más que votó en contra. Dice la nota que con esta votación se declaran inconstitucionales cinco artículos de la Ley General de Salud que prohíben el uso y cultivo con fines recreativos de la marihuana aunque mantienen la prohibición de su comercio. El presidente Enrique Peña Nieto, pues este mismo miércoles a través de su cuenta de Twitter, dijo que su gobierno respeta y reconoce las decisiones de la Suprema incluyéndola relacionada con este uso recreativo de la hierba. Él comenta, el criterio expresado este día abrirá un debate sobre la mejor regulación para inhibir el consumo de drogas, un tema de salud pública, tuiteó Peña Nieto quien agregó que México ha promovido en foros internacionales una amplia discusión para enfrentar el desafío global de las drogas. Y entre otros mensajes Enrique Peña Nieto establece, di indicaciones a las áreas de salud y de la consejería jurídica del gobierno de México para que expliquen a la población los alcances de la resolución. Qué bueno, qué bueno porque ahorita estamos así como que ¿qué pasa con esto? Que claro, bueno, tienen que explicar es algo muy, muy, ahora sí que normal que lo hubiera determinado y qué bueno que lo da a conocer. Pero pues bueno, ahí está, son cuatro personas, no vienen los nombres de los otros tres, ¿no estará Fox por ahí? Es que Fox estaba ahí ya tratando de que esto se abriera, que se diera a conocer y que él estaba de acuerdo y que iba a prestar su rancho para que empezaran a sembrar y producir. Hay quienes piensan que la marihuana pues en un momento dado podría ser podría ser aprobada porque señalan que realmente no tiene o no causa los efectos que otras drogas más fuertes producen en el ser humano. Además también de que ya no es así como la droga principal por la que estén luchando los narcotraficantes y el gobierno, ¿no? Ahora sí que es de la que más hay y de la que menos vale y por eso también como que a muchos no les interesa, ¿no? Y hay quienes dicen que pues esto sería mucho, muy grave considerando que pues produciría más adictos, provocaría que sobre todo los jóvenes, los adolescentes, pues sintieran curiosidad por probarla y podría pues existir un mayor número de personas adictas a las drogas y también pues recuerdan que quienes están usando o son usuarios de cocaína, de otro tipo de drogas más fuertes, pues empezaron con el alcohol y se siguieron con este tipo de drogas, ¿no? O sustancias. Pero hay tanto que comentarse en este sentido, tanto que discutirse porque también hay quienes dicen bueno, no pasa nada si uno no tiene esas inclinaciones y tiene una buena formación pues no se le va a antojar irse a probar este, un poquito de esta hierba o de cualquier otra droga así como está el licor legalizado que en su tiempo fue prohibido, pues no, no todos estamos este, pues proclives a emborracharnos, ¿no? No, no tomamos diariamente, hay gente que tiene esos vicios pero como en todo y quienes favorecen esta, esta tesis pues dicen bueno, al final de cuentas va a quedar en cada quien, ¿no? Y se va a evitar en cierta forma pues la delincuencia y la criminalidad que existe alrededor de este tema pero aquí volvemos al otro caso lo que les decía la marihuana ya no es una droga que pues les preocupe o les interese mucho a los delincuentes estas se producen en tales cantidades y en tantas partes y pues tiene tanta oferta que bueno sobrepasa la demanda y el costo es mínimo pero ahí está el tema muy seguramente va a ser pues materia de discusión en los próximos días algo que que sorprende porque pues en México siempre hemos sido pues un poco más cuidadosos con estos temas en los que no nos hemos querido meter y cuando ha salido alguien tratando de promoverla pues decimos está loco ¿no? sin embargo pues ya como que ahí están aceptando algunas personas ¿no? que esto es una realidad y se tiene por lo menos que encarar ¿no? por lo menos que discutir y estaba viendo también por ahí que hasta el presidente nacional del PRI Mario Beltrones le entro al tema ya y dijo que la sociedad mexicana está lista para un debate sin prejuicios sobre la regulación de la marihuana dijo o calificó como histórico este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consideró que este tema debe ser visto desde varios enfoques dice este fallo nos debe invitar verdaderamente a continuar el debate sobre el tema con absoluta responsabilidad e información sólida pues es necesario considerar sus distintos enfoques y las tendencias internacionales ya que una sociedad como la nuestra no debe dejarse llevar por los prejuicios o desinformaciones en un tema que es de mayor interés en el mundo contemporáneo dijo ¿qué quiso decir con esto? que sí al final de cuentas uno ve y parece que está a favor dice no nos dejemos llevar por los prejuicios es un tema que debe ser visto desde varios enfoques y pues es histórico de que es histórico sí definitivamente son cosas que no pensamos ver los estamos viendo como diría hay alguna película hay que cosas señor don don Simón o algo así como diciendo cómo ha cambiado este mundo y todo lo que tenemos lo que tenemos que ver además de los avances tecnológicos que que bueno estos sí son para beneficio en mayor en el mayor número de los casos para pues uno ¿no? para para a los ciudadanos y vámonos rápidamente a la política que ya sé que es algo que les interesa que es algo que les atrae mucho y que bueno nos da carnita ¿no? nos da carnita y sobre qué hablar primero esta decisión que toma Miguel Ángel Badiola el hasta hace poco presidente del Comité de Turismo y Convenciones de la Ciudad de retirarse de esa posición ustedes recordarán todo este asunto todo este debate que se dio a raíz de que Miguel Ángel Badiola pues anuncia así como tal como lo pensaba y como diría Beltrón sin prejuicios ¿no? que pues está haciendo un trabajo interesante en el área de la zona norte en la zona donde están los bares y cantinas que se está generando mucha derrama económica que los propietarios de esos bares pues están mejorando la zona y que pues sería importante pues apoyarlos ¿no? si lo está diciendo el que se encarga de la promoción del turismo pues lo primero que uno piensa es apoyarlos turísticamente y se lo pregunta el compañero de síntesis creo que fue José Israel Ibarra que hace la nota y le dice pues ¿cómo sería esto? ¿sería una pues promoción turística? sí en el país pues primero aquí en el país al otro lado y luego en general y todavía Miguel Ángel Badiola pues con esa lo que pasa es que Badiola tiene una cosa que dice las cosas como las piensa pues se ve que no ha estado mucho dentro de la política es muy buen publicrelacionista tiene esa actitud para jalar gente ya lo dijimos en la reunión que encabezó cuando pues te entregó el mérito turístico a la Avenida Revolución en un evento muy bien organizado súper bien con una noche extraordinaria ¿no? en la Avenida Revolución y con invitados de primer nivel de Estados Unidos de aquí del sur de California incluso aquí en Nueva Tijuana y llamaba la atención ver pues tanto apriistas como panistas como de cualquier otra pues filiación partidista ¿no? y ¿por qué? por la forma que tiene de relacionarse con pues sus semejantes aquí en la aquí en la región pero el hecho de estar participando en política porque todo esto también tiene que ver con política así de ligas mayores pues como que no se le da y el hombre pues se puso a hablar así como que algo muy normal hay que evitar la doble moral si de todas maneras esto existe ya lo sabemos casi casi hacía ¿quién en Tijuana no ha venido a la zona norte? te iba haciendo caballeros ¿no? pero pues se les olvida que estamos dentro de una sociedad que no piensa igual que todavía pues trata de mantener sus creencias sus costumbres y pues hubo todo un escándalo todo un escándalo que se trató de desvirtuar pues culpando al medio que manejó esto diciendo que pues lo habían manipulado que se manejó con mala intención que pues la propietaria del canal estaba molesta porque pues lo que se había lo que había sucedido con la paralización de las obras del Zócalo una serie de cosas total que se enredaron a tal grado que pues ya no sabían cómo salir de esta el alcalde dio marcha atrás dijo ¿saben qué? nos desligamos aquí no sé si lo pensó o no lo pensó que al momento de que se está hablando de promoción turística pues era de un área que si usted piensa en la zona norte es pensar en la zona económica y la zona barra entonces ¿saben qué dice? aquí que digan que aquí corrió antes de que aquí murió y nos desligamos no hay tan programa no hay no hay apoyo vamos a trabajar en otro sentido bla 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 y bueno esperaba como corresponde que todos sus colaboradores fueran por el mismo camino que dijeran lo mismo pero Badiola pues siguió insistiendo que no que el programa existía y que estaba muy bien y que bla bla y pues se le ocurre llamar a conferencia de prensa el martes que fue 27 si no estoy mal el martes 27 en las instalaciones del comité de turismo y convenciones y creo que ahí fue donde tronó la bomba y el alcalde le dijo ¿sabes qué? muchas gracias por haber participado nos vemos y pues con permisito ¿no? pero en lugar de de acatar esto Miguel Ángel Badiola se reúne con los integrantes de su consejo y pues se ponen a hablar desestiman la decisión del alcalde y dice me quedo y dicen los consejeros bueno no todos había una parte que ha sido pues proclive a él que han tenido pues mucha mucha simpatía hacia Miguel Ángel Badiola y también dicen se queda y pues esto en política es otro error mayúsculo ya que abiertamente se estaba desafiando al presidente municipal de Tijuana que era lo más lógico que saliera aunque dijo que no que seguía pero pues por lo que alcanzamos a ver desde afuera ¿no? tal parece que el alcalde se replegó un poquito se puso como a sus fichas empezó a ver algunas cosas y por ahí se decía que no tardaba en salir de esa posición Miguel Ángel Badiola aunque él y sus consejeros decían que no y nos habían comentado por ahí los reporteros del barrio estos chismosos nos decían que pues ya estaba todo con no no se pruebe porque no se habla de irregularidades en la administración de de Badiola pero sí algunos detalles del trabajo interno con lo cual no estaban de acuerdo los consejeros el resto de los consejeros y que le iban a demandar su renuncia al final ¿qué pasó? terminó renunciando de una manera muy tranquila se ve que no está de acuerdo obviamente porque su carta fue muy lacónica muy tajante muy breve donde simplemente agradece y dice me retiro y pues con esto colorín colorado este cuento se ha acabado ya quedó esa parte resuelta esa parte como diría el gobernador con con Toño Valladolid ¿no? va a decir hacia Sara ya me quité un pendiente ¿no? ahora vamos a ver quién va a ser el nuevo director digo presidente de Cotuco pero la relación no yo a ti no te van a invitar y más si se dan cuenta de lo que piensas de la marihuana y de todo eso no 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 tú no pero bueno aquí aquí ya queda eso pero les decía la relación queda lastimada y pues suponemos que Miguel Ángel Badiola regresará a sus actividades de lleno dentro del ex hipódromo caliente donde siempre ha estado y pues donde él ha dicho que ha recibido un respaldo pues muy importante de parte del empresario y ex alcalde de la ciudad Jorge Hanron eso por una parte por otra vimos que ayer se reunieron así en secretito aunque luego lo subieron a sus redes David Saúl Guaquil y Carlos Barbosa Castillo según ya algunos habían dicho que la pelea era solamente entre Barbosa y digo perdón entre David entre René incluso nosotros lo habíamos comentado que eran los finalistas porque no se veía movimiento público ya de Carlos aunque bueno Carlos Barbosa luego dijo y demostró que no ha parado no ha frenado nadie le ha dicho nada nadie le ha dicho que se retire así que él iba a seguir y pues ha tenido incursiones por colonias ha llevado cine a las colonias un cine minuto donde él aparece de su fundación por la paz que tenemos aquí transmitiendo en nuestra página y otras acciones que pues lo han vuelto a poner ahí en la pelea y pues me imagino que esto hizo pensar a David Saúl Guaquil porque o aceptó o promovió no sabemos cómo estuvo esta reunión se encuentran de lo que hablaron nadie en la casa los dio pero en sus redes los dos así muy complacidos de placer me dio mucho gusto reunirme con mi amigo David Saúl Guaquil para mí fue un gusto reunirme con mi amigo Carlos Barbosa aunque David Saúl Guaquil lo retuiteó hacia la cuenta de Mario Fabio Beltrones David estuvo recientemente en México no sabemos si habló con la gente de Beltrones aparentemente no habló con Beltrones pero pareciera que hubo una señal de que pónganse de acuerdo reúnanse por lo menos y algo así como miren nos estamos reuniendo no estuvo presente René Mendíbil no sabemos por qué porque ustedes se han dado cuenta que la relación era entre Carlos Barbosa y René Mendíbil René Mendíbil y Carlos Barbosa para demostrar que no había enfrentamiento y hacían a un lado a David no lo consideraban después aparentemente hubo reuniones entre René y David y Carlos quedó excluido ahora se da una reunión entre David y Carlos y a René lo hace de un lado quién sabe a qué están jugando yo creo que a la sillita el que se queda al último no alcanza silla y salen los otros dos pero lo que sí parece es que están empezando a tomar acuerdos están empezando a tratar de pues buscar salidas así como lo están haciendo los independientes porque pues me imagino que van a decir se llega el momento de la decisión algo va a suceder necesitamos ponernos de acuerdo para saber qué vamos a hacer si eres tú si eres tú o si soy yo y en esa en esa etapa creo que están los candidatos digo los precandidatos los aspirantes del PRI que esperan la decisión final y yo creo que no lo esperamos porque miren en acción nacional ya prácticamente seguro Juan Manuel Gastelo tenemos en Morena al abogado José Ángel Peñaflor que muy pronto van a empezar ustedes a escucharlo porque pues ya al parecer está moviéndose las fuerzas internas a favor de él ¿no? tenemos a ¿quién más? ah bueno Julián Leizaola por el partido Encuentro Social tenemos a Gastón Luque ya por el grupo de los independientes organizados podrían salir otros independientes de los que se habían mencionado pero todavía no han sacado la cara ¿no? no han salido a flote ¿y quién más? ¿quién más? bueno se habla de Carlos Atilano por su propio grupo de Tijuana así entonces estamos viendo que ya ahí se está más o menos acomodando el panorama ya tenemos un poquito claro de quiénes podrían ser qué posibilidades tienen pero falta que el partido Revolución Institucional defina que ya diga quién es el candidato y no es nada más en Tijuana sino en el resto del estado donde también hay efervescencia aunque es menor en el resto de Baja California ¿no? ya tienen como que acomodado todo ya ya saben que pues hacia quién pueden inclinarse pero no esperaban que en Tijuana pues salieran tantos ¿no? y por lo menos estos tres son los que quedan aunque no hay que olvidar que puede haber un tapado hay quienes están todavía jurando que puede ser un tapado y para los jóvenes que no saben qué es un tapado viene de la costumbre priista precisamente de mantener en el absoluto secreto la identidad de quién sería el candidato presidencial y pues la gente hablaba y decía y algunos se movían y todo y de repente el presidente en turno mandaba una señal que decía es este entonces los caricaturistas los moneros lo sacaron como un destape le quitan pues la no es máscara sino lo que él estaba cubriendo o tapando la cara y por fin se conoce entonces aquí dicen que hay por ahí un tapado que es empresario que es este suegro de aunque por ahí hay otro familiar de que también acaba de regresar y uno no sabe ni cómo están las cosas pero bueno ya ustedes véanlo en AFN en AFN político porque pues ahí sacamos todo lo que nuestros reporteros del barrio están encontrando y pues nos permite saber pues hacia dónde se van perfilando las cosas puede resultar cierto puede no resultar cierto pero tratamos de darles a conocer lo que se dice lo que se está manejando lo que lo que se está acordando otras bambalinas y que luego resulta en la mayoría de los casos y como nos falta poco tiempo vámonos al caso de los independientes porque ese definitivamente me llama la atención es un tema pues muy como nos decía apasionante por todo lo que ha ocurrido y porque me da la impresión de que como movimiento pues reventó este movimiento y no por culpa de los aspirantes no por culpa de quienes organizaron estos grupos sino por un todo que se dio desde la forma en que se determinó de manera legal por parte del Congreso cómo es que participarían los independientes para mí y yo creo que para muchas gentes el ser un candidato independiente es alguien que por decir como Joe que está aquí de repente dice yo quiero ser candidato y voy a ser candidato ¿sabes qué? espero la convocatoria así mira tienes cara y perfil de candidato definitivamente lástima que no te pueden ver pero toda la figura toda la forma así como para para ser lanzado y ser apoyado pero bueno esperan la convocatoria la oficial la del Instituto Nacional Electoral donde ya dicen todo eso de las firmas y todo eso que tienen que hacer y entonces sale y va y se pone a hacer todo un trabajo para lograr tener ese apoyo ese respaldo y entonces llega no importa que ha sido parte de un partido no importa que nunca haya estado que sea un ciudadano pero es alguien que independientemente de cualquier organización que de cualquier persona sale y se lanza aquí no aquí como que los interesados dijeron bueno sí quiero ser pero que alguien me apapache que alguien me diga eres tú y empezaron a esperar que algún partido los considerara pero como vieron la figura de los independientes y vieron que hubo un grupo de ciudadanos que dijeron ay nosotros podemos cambiar las cosas nosotros vamos a hacerlo y se metieron también a un terreno que no conocen a un terreno de la política que sí lo han discutido lo han visto y todo pero no lo han vivido no saben lo que es eso y qué pasa les revienta les revienta en las manos ¿por qué? porque además pretenden convertirse en los grandes electores y dicen ok perfecto mira tú estás interesado sí tú también tú también ok miren les voy a poner reglas vamos a hacerlo esta manera usted va a participar de esta forma y los vamos a apoyar les vamos a ver las firmas y todo y que dicen ellos sí perfecto vámonos no me voy solo voy a tener ciudadanos que van a jalar a la población pero pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y todos los interesados de cierto nivel empiezan a crear expectativas pero no hay una resolución o una respuesta rápida porque estos grupos dicen bueno se van a registrar con nosotros vamos a evaluarlos después de eso van a tener una entrevista personal con nosotros después se van a entrevistar con representantes de organizaciones no gubernamentales con líderes de opinión con representantes de no sé qué tanto más y les ponen toda una serie de requisitos que además les va a llevar a otras dos semanas para definir si son o no son y pues llega el momento en que se esperan y dicen saben que ya vámonos vamos a ponernos de acuerdo nosotros en lo cortito vamos a definir si podemos sacar un candidato de unidad si así sale pues nos obviamos todo lo demás lo respaldamos vamos nosotros y pues ya quedamos de acuerdo deciden reunirse deciden tener esta cena que causó mucha expectación en un restaurante de la zona de Río de nuestros amigos Plasencia por favor por obvias razones todo el mundo se reúne ahí es que ya faltan unos minutos y ya digo ya nos vamos pero bueno se reúnen en esa cena y pues empiezan muy cordiales y todo porque todos son muy muy amables caballeros tosellos cortes de sellas era nada más una de ellas pero bueno pero no deciden nada dicen no 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 es que mira yo creo que yo por eso no pero es que yo por esto otro no es que mira yo siento que acá yo soy el bueno no pero yo no puedo decidir porque tengo que preguntarle a mi gente que ha confiado en mí no pues yo también que la gente que me ha respaldado no llegan a nada bueno se deciden que cada quien va a ver qué hace porque para entonces ya estaba claro que no se iban a registrar con Tijuana Independiente porque por ahí me decían que Hernández Niebla quería ya una definición esa misma noche porque él sí tenía intenciones de registrarse y le quedaba solamente esa noche para tomar una decisión ya que vencía el plazo del registro al día siguiente pues total que no se llega como les digo una determinación y dice Juan Manuel ¿saben qué? con permiso ahí nos vemos ya no cuenten conmigo yo quería que saliera un candidato de unidad para que evitáramos este desgaste porque ya tenemos que estar trabajando porque ya la gente nos debe conocer ya la gente debe hablar de Tijuana Independiente rescatemos Baja California de República Baja California como algunos temas que han incidido ya en la decisión de la población que ya están ahí que fuera una efervescencia como en Nuevo León que decían el bronco el bronco aquí que dejan los independientes el grupo este aunque nos dejan candidatos pero dicen esto no se ha conseguido decían retirarse pero al mismo tiempo los representantes de los grupos independientes sin tener conocimiento de lo que es la materia política y de lo que es este mundo con muy buenas intenciones pues se enojan se enojan y salen a reclamarles a criticarlos a regañarlos públicamente como lo hizo Jorge Sierra de Rescato de Fe que prácticamente les dijo que eran unos hombres sin palabras sin palabras que así habían pues a que habían acordado algo y que no lo hicieron se les olvidó que alguien por aquí en alguna ocasión dijo es política así dijo Fox tampoco se lo creyeron yo prometí lo que quería pero pues era política o como aquí los panistas hacían sus pactos de caballeros y luego los rompían cuando el resultado no les favorecieron así aquí les hicieron pero aún así caen en el absurdo de regañar y decirles si ustedes no pueden reunirse y no pueden hacer esto y los combinamos a que lleguen y se registren con nosotros o que se registren con el independiente y el otro con el independiente dice no es lo mejor no somos lo mejor pero somos lo que hay como diciendo se aguantan se aguantan al final de cuentas porque no hay de otra quieren asuncia de este pues les va a costar y pues se les olvidó que esas actitudes autoritarias esas actitudes de control de ponerles el bozal pues eran las que reclamaban todos eran de las que andaban huyendo entonces pues también ahí como que no quedó buen sabor de boca ¿qué va a pasar? que Gastón Luquen va por la candidatura de estos grupos que seguramente habrá algún otro de estos que estaban contendiendo como Héctor Osuna que muy probablemente dicen vaya por Movimiento Ciudadano Carolina Ubanel no sabemos pero pareciera que podría ir cobijada por otro partido emergente o a menos de que de verdad decida lanzarse como candidata independiente totalmente independiente de todo esto y pues estos grupos seguirán jugando al gran elector el tema es que desafortunadamente como están las cosas la promoción que les falta la estructura pues le da la impresión que aquí no se va a lograr un triunfo independiente a menos a menos de que hagan una campaña inteligente y por eso también les hace falta una gran cantidad de recursos que yo dudo que los candidatos que tienen muy buena posición económica vayan a decidir cubrirlas por ellos mismos pero bueno nos vamos y ponemos el video del CRIT de las instalaciones del CRIT yo mientras me voy despidiendo vamos a pasarles unas tomas que hizo nuestro compañero Israel Martínez esta mañana como no ya me había dicho Jeffy que lo teníamos por ahí ya está listo para que ya se se transmita y que pues nuestro auditorio pueda verlo lo tenemos que presumir se ve bonito a ver si o no si o no porque estamos en la recta final nos queda un minuto escaso para poder despedirnos y agradecerles el que nos hayan acompañado en esta ocasión en este programa FN Político y algo más producido por Agencia Fronteriza Noticias y que se transmite a través de nuestra página de internet ahí está en el triple W punto AFN Tijuana punto info también en el canal ciento setenta y seis de CNR Estatal en el canal ciento cincuenta y seis del primer sistema de noticias pásenlo usted bonito disfrute mañana con José Enrique García Sánchez después de venir raudo y veloz de esta playa de ese balneario al que se fue este día para pues tratar de huirle a este clima fresco que tenemos desde ayer hoy sin lluvias pero delicioso pásenlo usted muy bien y es todo por hoy lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de doce a una de la tarde por este canal Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee de noticias sin lluvias de noticias y que sí con x saludo y que sí y que sí se lee